No es de un nuevo trazo, ¿no? Bueno, no podemos hablar de un ahorro económico todavía porque nosotros no hemos hecho el proyecto de diseño final de estas diferentes opciones. ¿Cuántos tramos se debe modificar? Dos. El dos y el tres. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a una solución esta jornada, si no se llega a puntos de acuerdo? Se va a llegar. Hay que tener fe. Todo en la mano de Dios se puede. Entonces, nosotros somos creyentes y creemos. Es más, hemos evidenciado la redacción de la carta en la cual nos manda el ministro Cusicanqui. Y es una redacción bastante técnica. Entonces, tenemos mucha más fe en poder sentarnos hoy día sin contaminación política. ¿El gobierno ha dejado abierta la posibilidad de cambiar el caso, sin embargo, secretario? Por supuesto. La redacción de la carta es así. Entonces, a eso me refería. Abre la posibilidad de poder cambiar el trazo. ¿Esta modificación nueva? ¿Existe argumentos técnicos para poder modificar estos dos tramos? Sí. Nosotros tenemos el 100% de la seguridad de que se tiene que cambiar estos dos tramos porque tenemos todos los argumentos técnicos. Y lo único que nosotros estamos haciendo no es un capricho. Nosotros queremos la carretera. Pero nosotros queremos el agua para Santa Cruz también. Bien. No se olviden que nosotros en Santa Cruz tenemos 4 millones en todo el departamento. Y tenemos de los 9 departamentos de Santa Cruz. La migración en los últimos años ha sido bastante considerable. Y es más, si ustedes van y hacen una revisión en el tema de esta ruta, el 95% de la carretera y de los diferentes sindicatos agrarios son interculturales que han ido de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de los diferentes departamentos de Santa Cruz. De Bolivia, perdón. Entonces nosotros como Santa Cruz siempre recibimos con los brazos abiertos. Pero eso no quiere decir que seamos irresponsables de poder dejar sin agua en las próximas décadas. En este momento 2.5 millones de personas toman agua de esos reservorios de ahí de Santa Cruz, de esa zona. Entonces si nosotros los vamos a contaminar, los vamos a fregar. Les explico más o menos el tema. El tema está en que el parque Amboró llueve y filtra y da agua para los acuíferos subterráneos. Así mismo escurre del parque Amboró a la huenda las aguas superficiales, que son los ríos y los riachuelos que hay. Esa agua se filtra a la corriente subterránea. Nosotros somos tan bendecidos en Bolivia, en este momento el agua de Santa Cruz la tomamos de un reservorio adicional, no del reservorio principal. Entonces nosotros tenemos esa bendición de Dios, que tenemos el agua pura, no la tratamos. Hacemos un simple tratamiento y tomamos. Nosotros queremos evitar que esa agua se contamine, evitar lo que está pasando en Potosí, en Potosí-Tancinado. Ustedes los paseños han sufrido hace un par de años de que no tenían agua acá también. Entonces creo yo que es muy importante y es imprescindible que cuidemos nuestro medio ambiente. ¿Es cierto que pasa en tiempo y materia del secretario? Nosotros venimos predispuestos a cerrar el tema y si tiene que ser tiempo y materia, nosotros tenemos los pasajes para el miércoles. O sea que ya tenemos tiempo para poder sentarnos a trabajar. ¿Entretanto qué pasa con los bloqueos? Se anunció para hoy, ¿no? Sí, justamente el tema de los bloqueos creo yo que se ha politizado. Lastimosamente ustedes los medios de la prensa son testigos de que hace un viernes atrás en Entel, quien lee el manifiesto político es el ministro Montaño. Y él es el que prácticamente lanza la amenaza que si no se arregla van a haber los bloqueos. Luego se retracta en cierta parte el ministro Montaño, pero lastimosamente el propio ministro. Y ahí yo le hice la pregunta al ministro si él era ministro de los bolivianos o era un comunario. Porque cuando uno va a representar a una comunidad, uno se despoja el cargo de ministro, renuncia y se va de secretario de ese sindicato agrario, digamos. Entonces a raíz de eso pues se envalentonaron mucho más la gente y obviamente siguen las amenazas, amenazas tanto personales hacia nosotros de la gobernación, como las amenazas de bloqueo que tenemos plazo hasta hoy día, hasta medianoche para poder solucionarlo. Pero que quede claro algo, independientemente de que hoy día nos sentemos y solucionemos y tengamos toda la voluntad del mundo, las obras no comienzan mañana. Tiene que entender la gente que la gobernación no tiene plata y el 30% de esos 70 millones que va a aportar la gobernación tiene que salir de un crédito. Y el proceso para la obtención de ese crédito tarda de 8 a 12 meses. Entonces menos de 8 meses no va a poder haber la licitación ni nada. Entonces creo yo que es innecesario el bloqueo, porque al final estamos dándole solución. Hay una apertura de ambos lados, tanto de la gobernación como del gobierno central. Y es más, les recuerdo a la gente de Buenavista, no quisieron firmar el acuerdo propuesto por nosotros, que era tan sencillo como decir el tramo 1 y el tramo 3 se construyen, firmemos el acuerdo, el tramo 2 lo sometemos a un recálculo, un rediseño del tramo y comencemos ya, ratificamos el convenio y comenzamos el proceso. Ellos no quisieron. Entonces ya después nosotros tenemos uso de, bueno, nos llega la información de la CAF, no me manda la CAF, sino de una manera anónima me llega la información, y ahí ya la CAF pone una salvedad, que también el ambiente en Boró tiene que ser cuidado. Entonces ya ahí nosotros cambiamos la posición del tramo 2 y el tramo 3 no va, digamos. Perfecto, gracias. Nosotros somos 12 personas que vamos a ingresar hoy día. Gracias, director.